¡Gol! ¡Gol! De Semillero, canto grande de San Juan de Lurigancho Lo hizo camiseta número 15, Duby Daurre Para mandar esa pelota con suspenso y adentro Se le escapa la tortuga al portero Ramos Pegar aquí Fleishman Ahí está Fleishman, pita gallosa Y caliza prohibida dentro del cajón grande Arriba el servicio ¡Gol! 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 ¡Gol de Alianza! ¡Gol de Alianza! Canto grande lo hizo Camiseta número 16, Fleishman Del centro de Alfa de Llapa Que son de Semillero, en total 7 Muy abiertas a barrera Hay un espacio tremendo, terrible Ahí está, pasó uno, pasó el otro ¡Gol! 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 De Sevillero, canto grande Lo hizo el número 11 Hay que sacar rápido Ceviche Tóquela rápido Fleishman Aquí está Bejar Bejar con la pelota y pierde Y Trejo es rapidito Y aquí está Trejo Avance Trejo Sigue Trejo Pero hace la pausa Y lo va a encarar a Pacheco Trejo De servicio sobre el segundo palo para Delgado De cabeza bien prieto Salía también Ramos Que no encuentra la pelota Vidao Retrejo ¡Gol! 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 De Trejo Fue un error en salida por parte de Alianza Canto Grande. Mandó la pelota larga, delgado y Ramos que quedó descuadrado. Ese servicio que volvió el goleador Trejo le empujó nada más ante la llegada tarde a la cita con la pelota.